La propuesta que se nos ha hecho llegar en relación a la escala remunerativa es realmente poco satisfactoria, no se asemeja en lo mínimo a lo que nosotros habíamos trabajado en la mesa con el Ministerio de Salud. ¿Podría adoptar una cifra? Es una cifra que ni siquiera creo que merece mencionarla, porque nosotros somos el grupo de profesionales que estamos más postergados en el sector salud y desde acá queremos hacer un llamado al Presidente de la República y al Ministro de Economía y decirles que las enfermeras existimos, que la salud del pueblo está permanentemente las 24 horas del día en nuestras manos. ¿La huelga continúa entonces? La huelga continúa y que merecemos un trato justo e inclusivo. No queremos más exclusión ni queremos migajas como profesionales. Ustedes han mencionado que se van a retirar de los hospitales y es que esta decisión era tomada. Así es, esta noche estamos llamando a todas las bases del interior y estaremos ya programando las entregas de algunos establecimientos especialmente del primer nivel y luego estaremos continuando con la entrega de Lima y de algunas provincias y luego estaremos programando la entrega de hospitales. ¿Habrá una nueva negociación con el Ministerio? Esperamos que sí, ellos han dicho que la Comisión todavía estará terminando la propuesta del día 8, nosotros no podemos esperar al 8 porque lo que hoy se nos ha presentado realmente no es satisfactorio para nosotras como profesionales. ¿En cuanto al nombramiento? En cuanto al nombramiento tampoco hay una situación definida, se dice que se va a ver en el marco de la reforma de salud y que habría que esperar los 120 días y que se estaría preservando los derechos establecidos en la 276 y en las leyes específicas de los profesionales. Pero no tenemos más cosas especiales. Soy la Cotrina Díaz, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud.